Hola amigos, buenas tardes, soy Miguel García Guerrero del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y una vez más estamos aquí listos para una cápsula de ciencia y deporte. Del día de hoy, vinculándonos un poquito a la historia de la ciencia, quiero recordar esos esfuerzos de los alquimistas, que todos los conocemos como esa gente que buscaba hacer las estrategias, las combinaciones para lograr que diferentes materiales se convirtieran en oro. Pero no solo eso, otro de los grandes esfuerzos de los alquimistas era encontrar la fuente de la eterna juventud. Pues bueno, la química hasta el momento ha desarrollado algunos procesos, ha entendido muchas formas de cómo funciona nuestro organismo para ayudarnos a vivir más, a vivir mejor. Pero hay otra cosa que la ciencia nos ha encontrado a detectar, que puede ser la fuente de juventud. No es eterna, pero algo es algo, nos va a ayudar. Fíjense que poco a poco nos hemos dado cuenta que la actividad física constante nos ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento. Por ejemplo, la doctora Lynn Chercas del Imperial College de Londres hizo una investigación con gemelos. ¿Por qué con gemelos? Porque a veces es difícil comparar la salud de dos personas o el envejecimiento de dos personas que no tienen nada que ver. Pueden decir, bueno, si es que él hace ejercicio y le va mejor, pero a lo mejor sus genes le ayudan y tiene un mejor metabolismo. Pero ¿qué pasa cuando podemos comparar dos personas que tienen los mismos genes? Son gemelos idénticos. Y si tenemos casos de uno que es más activo que el otro, pues por ahí podemos tener datos interesantes. De entrada, la doctora Chercas hizo un gran estudio con más de tres mil gemelos allá en Reino Unido y primero se dio cuenta que independientemente, antes de comparar los casos de los gemelos entre hermanos, compararon entre grupos de personas. Y en promedio, al ver la salud de los glóbulos blancos, esas células que nos ayudan a defender nuestro cuerpo, los glóbulos blancos de las personas activas físicamente equivalían a alguien 10 años más joven, pero sedentario. Es decir, una persona sedentaria tiene los glóbulos blancos que una persona 10 años más vieja, pero que sí se ejercita. Entonces aquí vemos como el primer factor. Y luego cuando compararon ya entre los hermanos, se vio que es mucho, se verificó pues la diferencia en el desgaste entre unos y otros. Siempre los que son más activos iban a tener los mejores glóbulos blancos, es el mejor sistema inmune para protegerlos. Esa es una gran enseñanza que nos dejó en tiempos de pandemia. Y otros estudios han verificado el efecto que tiene el desgaste del cromosoma conforme las células se van reproduciendo. Todos estamos hechos de células y las mismas células que teníamos de pequeñitos no son las que permanecen hasta ahora, sino que se van regenerando o unas mueren, nacen otras y así sucesivamente. Y en este proceso se replica el ADN. Y hay un extremo en los cromosomas que se llaman telómeros, que sería como el equivalente a esa cinta que protege las agujetas de los telos. Si se desgasta la cinta, las agujetas se empiezan a desglachar, ya no los podemos amarrar y no va a funcionar la cosa. Si se desgastan totalmente los telómeros, se daña el cromosoma que tiene nuestra información genética y ya no se van a poder reproducir bien las células. Pues sucede que las personas más activas tienen un menor desgaste de telómeros, quiere decir que son menos propensas a sufrir daños en los genes de sus células y también a tener problemas como cáncer u otro tipo de detalles. Finalmente, quiero agregar que hay estudios que señalan que las personas más activas tienen una mayor capacidad de regeneración celular en el cerebro. Esto se debe a que las partes que producen energía en las células se reproducen más y tienen más energía. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que a la larga nos hacen menos propensos a padecer enfermedades neurodegenerativas como puede ser Parkinson o Alzheimer. Entonces, quizá los alquimistas batallaron para encontrar esa famosa fuerte de la eterna juventud, no la encontraron con procesos químicos tradicionales, con experimentos y tubos de ensayo, pero la actividad física constante, el deporte, el ejercicio, nos dan procesos bioquímicos que sí nos ayudan a encontrar esta fuente de juventud. Ojalá la aprovechen, ojalá se inspiren con estas ideas desde el Museo de Ciencias de la UAS y nos vemos pronto en otra cápsula de Ciencia y Deporte. Gracias por ver el video.